Hola, hola, soy Natio Campos, asesora de salud y bienestar. Si llegaste hasta aquí es porque estás seguro que puedo ayudarte y me alegra saber eso. Decime, ¿sos de las personas a quienes les cuesta bajar de peso? ¿Sos de las personas que desearía bajar de peso de forma rápida, segura y saludable? ¿Intentaste varios métodos pero con pocos resultados o pocas probabilidades de mantener la dieta o el plan de alimentación? Si es así, déjame decirte que hoy quiero presentarte un revolucionario kit de pérdida de peso que está cambiando la vida de muchísimas personas y vos podés ser una de ellas. En primer lugar quiero presentarte a nuestro producto estrella el Ayazotí. El Ayazotí es un desintoxicante natural compuesto por nueve hierbas que a través de la suave limpieza interna que realiza combate los síntomas de estreñimiento, gastritis, colesterol, retención de líquidos y triglicéridos. Ayuda a mejorar la digestión y el metabolismo lento. Gracias a todos estos beneficios te brinda una sensación de bienestar generalizado. Y como si todo fuera poco, podés llegar a perder de 1 a 3 kilos en tan solo una semana de tratamiento. En segundo lugar quiero presentarte a nuestra lipogota La Resolution. La Resolution que ha acompañado de un plan de alimentación saludable y gracias a la homeopatía actúa sobre el centro del hambre, enfocándose principalmente a ayudarte a disminuir la ansiedad por comer, calmar esos antojos que uno tiene por el azúcar. También te brinda una sensación de llenura o saciedad. Evita también la extinencia y el sufrimiento durante la pérdida de peso. Y como si todo fuera poco, podés perder peso sin efecto rebote y sin flacidez. En tercer lugar quiero presentarte a nuestro energético natural, la NRG. Sabemos que durante la pérdida de peso necesitamos mantener energía. La NRG, como te comenté, es un energético natural que además de ayudarte a mantener el enfoque, la concentración y la energía como bonus, quema grasa. Además ayuda a que disminuyas el hambre sin causar nerviosismo, logrando mejor rendimiento y mejores resultados. Combinando estos productos naturales, podés llegar a perder de 10 a 12 kilos en tan solo un mes de tratamiento. Definitivamente una persona con 10 a 12 kilos menos es una persona con mayor autoestima, mayor amor propio y sobre todo con mayor energía para realizar todas sus actividades y por sobre todo vivir a plenitud. Así que vos, no pierdas tiempo, clica el botón de abajo y recibí toda la información de cómo podemos ayudarte.